Todo vacío, cortando ruta, va reclamando los piqueteros Las balas también dicen van 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 ¡El perro! ¿Y ese nombre qué es? Fácil Pat Ustedes vinieron a Sanot Pero si ustedes ven en la caja dice otro nombre Fácil Pat Fácil Pat significa fábrica sin patrones Buenos días señores Buenos días Vengo en representación de la Fiscalía Número 4 El doctor Fernández La empresa se ha presentado a quiebra Aprendimos que dentro de una empresa La democracia participativa la hace más eficiente Porque si vos votás habitualmente Estás acostumbrado a que tu decisión gane Pero también estás acostumbrado a que tu decisión pierda Y tener que bancar la decisión de la mayoría hasta el final Estamos pagando un salario justo te diría para todos Lo hablamos en general Hay tanta plata, se va a dar tanto, tanto se va a guardar Y bueno, para nosotros como obreros la cuenta es fácil Yo no entiendo por qué para los patrones es tan difícil Repartir, comprar, pagar cuentas Para mí es fácil Se suma y se resta El artículo 51 de la ley 21.499 Dice que los trabajadores en cooperativa Pueden hacer uso de la fábrica Mientras está el proceso de expropiación Dice que los trabajadores en cooperativas en cooperativas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!